Antaño, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín donde sabrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas, y la encontré amarga, y la incurié. Me armé contra la justicia. Oh, oh hechiceras, oh miseria, oh cólera, a vosotras os he confiado mi tesoro. Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana. Sobre toda alegría, para estrangularla, di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder mientras agonizaba, la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi dios. Me revolqué en el fango, me saqué con el aire del crimen, y le di buenos chascos a la locura. Y la primavera me trajo la horrenda risa del idiota. Ahora bien, hallándome hace muy poco a punto de lanzar el último cuac, soñé recuperar la llave del antiguo festín, en donde tal vez recobraría el apetito. Esta llave es la claridad, tal inspiración prueba que he soñado. Seguirás llena, etcétera, exclama el demorio que me coronó con tan amables adormideras. Gana la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo, y todos los pecados capitales. Ah, estoy harto de eso, pero, querido Satán, nos conjuro. Una mirada menos iraconda, y a la espera de algunas pequeñas vilezas repagadas, para quienes aprecian en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, desprendo estas pequeñas aborrecibles hojas de mi carnet de condenado. Heredo de mis antepasados galos los ojos azul blancos, el juicio estrecho y la torpeza en la lucha. Considero mi vestimenta tan bárbara como la suya, pero no engraso mis cabellos. Los galos fueron los desolladores de bestias, los incendiarios de hierbas más ineptos de su tiempo. De ellos, heredo, la idolatría y el amor al sacrilegio. Oh, todos los vicios, cólera, lujuria, magnífica la lujuria, y sobre todo, mentira y pereza. Me horrorizan todos los oficios, patronos y obreros, todos plebe, innobles. La mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado. ¡Qué siglo de manos! Yo nunca tendré mano. Además, la domesticidad lleva demasiado lejos. Me exaspero la honradez de la mecindad. Los criminales repugnan como los castrados. En cuanto a mí, estoy intacto y me da lo mismo. Pero, ¿quién hizo mi lengua tan pérfida como para que guiara y protegiera hasta ahora mi pereza, sin servirme de mi cuerpo ni siquiera para vivir, y más ocioso que el sapo? Estuve en todas partes. No existe una familia de Europa que no conozca. Hablo de familias como la mía, que lo deben todo a la Declaración de los Derechos del Hombre. He conocido cada hijo de familia. Si poseyera antecedentes en algún de la historia de Francia. Pero no, nada. Es indudable que siempre fui raza inferior. No comprendo la rebeldía. Mi raza solo se sublevó para saquear, como los lobos el animal que no mataron. Recuerdo la historia de Francia, hija mayor de la Iglesia. Villano habría hecho el viaje a Tierra Santa. Rememoro caminos de las llanuras suavas, panoramas de Visando, murallas de Solima, el culto a María, el enternecimiento por el Crucificado, se despiertan en mí entre mil fantasías profanas. Estoy sentado, leproso, sobre tiestos y ortigas, al pie de un muro roído por el sol. Más tarde, mercenario, habría vivaqueado bajo las noches de Alemania. Ah, más aún, con viejas y niños danzo el zapato en el rojizo claro de un bosque. Mi recuerdo no va más allá de esta tierra y del cristianismo. Jamás terminaré de reverme en ese pasado. Pero siempre solo. Sin familia. ¿Qué lenguaje hablaría? Nunca me veo en los consejos de Cristo ni en los consejos de los señores, representantes de Cristo. Quienquiera que yo fuese en el siglo pasado, solo vuelvo a encontrarme hoy. Nada de vagabundos. Nada de guerras vagas. La raza inferior lo cubrió todo. El pueblo, como se dice. La razón, la nación y la ciencia. Oh, la ciencia. Todo se ha retomado. Para el cuerpo y el alma. El viático. Contamos con la medicina y la filosofía. Los remedios de buenas mujeres y las canciones populares arregladas. Y los entretenimientos de los príncipes y los jueces que ellos prohibían. Bien, geografía, cosmografía, mecánica, química. La ciencia. La nueva nobleza. El progreso. El mundo marcha. ¿Por qué no habría de girar? Es la visión de los números. Vamos hacia el espíritu. Lo que digo es muy cierto. Es oráculo. Comprendo. Incapaz de explicarme sin palabras paganas. Quisiera enmudecer. La sangre pagana retorna. El espíritu está próximo. ¿Por qué no me ayuda a Cristo confiriéndole a mi alma nobleza y libertad? Ay. El evangelio ha muerto. El evangelio. El evangelio. Espero a Dios con verdadera gula. Soy de raza inferior por toda la eternidad. Heme aquí en la playa armoricana. Que las ciudades se iluminen en la noche. He cumplido mi jornada. Abandono Europa. El aire marino quemará mis pulmones. Me curtirán los climas perdidos. Nadar. Pisotear hierba. Cazar. Sobre todo fumar. Beber licores fuertes como metal hirviente. A semejanza de aquellos queridos antepasados alrededor del fuego. Regresaré. Con miembros de guierro. La piel ensombrecida. La mirada furiosa. Por mi máscara. Se supondrá que pertenezco a una raza fuerte. Tendré oro. Sería ocioso y brutal. Las mujeres cuidan a esos feroces, lisiados reflujo de las tierras cálidas. Intervendré en política. Salvado. Ahora estoy maldito. Tengo horror a la patria. Lo mejor sería dormir completamente ebrio sobre la playa. No se parte. Retomemos los caminos de aquí, cargado con mi vicio. El vicio que echó sus raíces de sufrimiento en mi flanco. Desde la edad de la razón. Que sube al cielo. Me azota, me derriba, me arrastra. La última inocencia y la última timidez. Lo dicho. No llevará al mundo mis repugnancias y mis traiciones. Vamos. La marcha, el fardo, el desierto, el hastío, la cólera. ¿A quién venderme? ¿A qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre caminar? Cuidarse más bien de la justicia. La vida dura. El simple embrutecimiento. Levantar con el puño reseco la tapa del féretro. Sentarse. Sofocarse. Así nada de peligros ni de senectud. El terror no es francés. Me encuentro tan abandonado que ofrezco a cualquier divina imagen mis impulsos hacia la perfección. Oh, mi abnegación. Oh, mi caridad maravillosa. Aquí en la tierra, sin embargo, de profundis domine. Si seré estúpido. Cuando aún era un niño, admiraba el presidiario intratable tras el cual se cierran siempre las puertas de la cárcel. Visitaba los albergues y las posadas que él había santificado con su presencia. Veía con su idea el cielo azul y el florido trabajo del campo. Husmeaba su fatalidad en las ciudades. Él era más fuerte que un santo, más sensato que un viajero. Y él, sólo él, como único testigo de su gloria y de su razón. En las rutas, durante las noches de invierno, sin techo, sin ropa, sin pan, una voz oprimía mi corazón helado. ¿Debilidad o fuerza? No sabes a dónde vas ni por qué vas. Entra en todas partes. Responde a todo. Como si fueras un cadáver, ya no te podrán matar. A la mañana tenía una mirada tan extraviada y un aspecto tan muerto que aquellos que encontré quizás no me hayan visto. En las ciudades del fango se me aparecía subitadamente rojo y negro, como un espejo, cuando a la lámpara circula en la habitación contigua, cual un tesoro en el bosque. Buena suerte, exclamaba, y veía un mar de llamas y humo en el cielo, y a izquierda a derecha, todas las riquezas flameando como un millar de relámpagos. Pero la orquía y la camadería de las mujeres me estaban prohibidas, ni siquiera un compañero. Me veía ante una multitud exasperada, ante el pelotón de ejecución, llorando de desgracia de aquellos no hubieran podido comprender, y perdonando, como Juana de Arco. Sacerdotes, profesores, maestros, os equivocáis al entregarme la justicia. Jamás pertenecía a este pueblo. Nunca he sido cristiano. Pertenezco a la raza que cantaba en el suplicio. No comprendo las leyes, carezco de sentido moral. Soy una bestia. Estáis equivocados. Sí, tengo los ojos cerrados a vuestra luz. Soy una bestia. Un negro. Pero puedo ser salvado. Vosotros sois falsos negros. Vosotros, maniáticos, feroces, ávaros. Mercader, tú eres negro. Magistrado, tú eres negro. General, tú eres negro. Emperador. Vieja comezón. Tú eres negro. Has bebido un licor sin impuesto de la fábrica de Satanás. Este pueblo se inspira en la fiebre y el cáncer. Inválidos y ancianos son tan respetables que piden que los hiervan. Los agarces abandonar este continente, donde ronda la locura para proveer de rehenes a esos miserables. Yo entro en el verdadero reino de los hijos de Cam. Conozco tan siquiera la naturaleza. ¿Me conozco? Basta de palabras. Sepulto a los muertos en mi vientre. Gritos, tambor. Danza, 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 danza. Ni siquiera vislumbro la hora en que, al desembarcar los blancos, me precipitaré en la nada. Hambre, sed, gritos, danza, 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 danza. Los blancos desembarcan. El cañón. Hay que someterse al bautismo. Vestirse, trabajar. He recibido el golpe de la gracia en pleno corazón. ¡Ah! No lo había previsto. Yo no hice el mal. Los días me serán leves. Se me ahorrará el arrepentimiento. No habré padecido los tormentos del alma casi muerta para el bien. Por la castión de la luz se verá como los cirios funerarios. El destino del hijo de familia. Féreto prematuro cubierto de límpidas lágrimas. Sin duda, el libertinaje es estúpido. El vicio es estúpido. Hay que dejar a un lado la pobredumbre. Pero el reloj no habrá llegado a dar más de la hora del puro dolor. Me raptarán como un niño para jugar en el paraíso. En el olvido de toda desdicha. Pronto, ¿hay otras vidas? El sueño en la riqueza es imposible. La riqueza fue siempre un bien público. Únicamente el amor divino otorga las llaves de la ciencia. Veo que la naturaleza es solo un espectáculo de bondad. Adiós, quimeras. Ideales. Errores. El razonable canto de los ángeles se eleva del navío salvador. Es el amor divino. Dos amores. Puedo morir de amor terrestre, morir de abnegación. Dejo almas cuya pena se acrecentará con mi partida. Me has elegido entre los náufragos, los que quedan. ¿No son acasos mis amigos? Sálvalos. Me ha nacido la razón. El mundo es bueno. Bendeciré la vida. Amaré a mis hermanos. Estas ya no son promesas infantiles, ni la esperanza de escapar a la vejez y a la muerte. Dios hace mi fuerza. Y yo alabo a Dios. El hastío ya no es mi amor. Las iras, el libertinaje, la locura. La que conozco todos los impulsos y los desastres. Todo mi fardo está depositado. Aprecio sin vértigo la extensión de mi inocencia. En adelante, seré incapaz de reclamar el consuelo de una paliza. No me creo embarcado para unas bodas donde Jesucristo es el suegro. No soy prisionero de mi razón. He dicho, Dios, quiero la libertad en la salvación. ¿Cómo alcanzarla? Los gustos frívolos me han abandonado. Ya no necesito mi abnegación ni amor divino. No echo de menos el ciclo de los corazones sensibles. Cada uno tiene su razón. Su desprecio. Su caridad. Yo conservo mi sitio en la cumbre de esta angelical escala de buen sentido. En cuanto a la felicidad establecida, sea o no doméstica, no, no puedo. Soy demasiado débil. Demasiado disipado. La vida florece por el trabajo. Vieja de verdad. En cuanto a mi vida, no es lo bastante pesada. Y vuela y flota lejos muy por encima de la acción. Ese dorado punto del mundo. ¿Hasta dónde me he convertido en una vieja solterona que me falta coraje para amar a la muerte? Si Dios me concediera la calma celestial, a Heria, la plegaria, como a los santos de antaño, los santos fuertes, los anacoretas, artistas como yo, no hacen falta. Perpetua farsa. Perpetua farsa. El combate. Yo soy débil. Los otros avanzan. Las herramientas, las armas, el tiempo. Fuego. Fuego sobre mí. Allí yo me rindo. Cobardes. Me mato. Me arrojo a las patas de los caballos. Ah. Me habituaré. Eso sería la vida francesa. El sendero del honor. He ingerido un enorme trago de veneno. Sea tres veces bendito el consejo que llegó hasta mí. Se me abrasan las entrañas. La violencia del veneno me retuerce los miembros, me deforma. Me derriba. Muero de sed. Me ahogo. No puedo gritar. Es el infierno. La pena eterna. Mirad cómo asciende el fuego. Ardo como es debido. Vaya demonio. Había entrevisto la conversión al bien y a la felicidad. La salvación podría describir esa visión. El aire del infierno no tolera himnos. Eran millones de criaturas encantadoras. Un suave concierto espiritual. La fuerza y la paz. Las nobles ambiciones. Qué sé yo. Las nobles ambiciones. Y aún es la vida. Si la condenación es eterna. Un hombre que desea mutilarse está bien condenado. ¿No es así? Yo me creo en el infierno. Por lo tanto estoy en él. Es el cumplimiento del catecismo. Soy esclavo de mi bautismo. Padres míos. Habéis hecho mi desgracia y la vuestra. Pobre inocente. El infierno no puede atacar a los paganos. Aún es la vida. Las delicias de la condenación resultarán después profundas. Un crimen y pronto. Que yo caiga en la nada. En virtud de la ley humana. Calla. Pero calla. Es la vergüenza. El reproche aquí. Satán proclamando que el fuego es innoble y que mi cólora. Es horriblemente estúpida. Basta. Errores que me soplan al oído. Magias, perfumes falsos. Músicas pueriles. Y pensar que poseo la verdad. Es que percibo la justicia. Tengo un criterio sano y definido. Estoy preparado para la perfección. Orgullo. La piel de mi cabeza se reseca. ¡Piedad, señor! Tengo miedo. Tengo sed. Tanta sed. ¡Ah! La infancia, la hierba. La lluvia. El lago sobre las piedras. El claro de luna cuando el campanario daba las doce. Allí se encuentra el diablo a esa hora. Mataría. Virgen Santa. Me horroriza mi estupidez. ¿No están allí esas almas honradas? ¿Que desean mi bien? ¿Que acudan? Tengo una almohada sobre la boca. No me oyen. Son fantasmas. Por lo demás. Nadie piensa en los otros. No se me acerquen. Huelo a quemado. Es evidente. Las aludinaciones son innumerables. Es lo que siempre tuve. Falta de fe en la historia. Olvido de los principios. Me callaré. Poetas y visionarios sentirían celos de mí. Soy mil veces el más rico. Seamos ábaros como el mar. ¡Ah! El reloj de la vida se ha detenido hace un instante. Ya no estoy en el mundo. La teología es seria. El infierno. Con seguridad. Está abajo. Y el cielo. En lo alto. Éxtasis. Pesadilla. Un sueño en un nido de llamas. Cuantas malicias en la atenta contemplación del campo. Satán. Fernando. Corre con los granos salvajes. Jesús camina sobre las arcas purpurinas sin doblegarlas. Jesús caminaba sobre las aguas irascibles. La linterna nos lo mostró de pie. Blanco. Y de negras trenzas. Sobre una ola de esmeralda. Voy a revelar todos los misterios. Misterios religiosos o naturales. Muerte, nacimiento, porvenir, pasado. Cosmogonía. La nada. Soy maestro en fantasmagorías. Escuchad. Poseo todos los talentos. Aquí no hay nadie y, sin embargo, hay alguien. No quisiera esparcir mi tesoro. ¿Queréis cantos negros? ¿Danzas duríes? ¿Queréis que desaparezca? ¿Que me sumerja en busca del anillo? ¿Qué queréis? Haré oro. Remedios. Confiad en mí. La fe alivia. Guía. Cura. Venid todos. Hasta las criaturas. Para que os consuele. Para que uno esparza entre vosotros su corazón. El corazón maravilloso. Pobres hombres. Trabajadores. Yo no pido plegarias. Con vuestra confianza solamente seré feliz. Y pensemos en mí. Esto apenas me hace extrañar el mundo. Tengo suerte de no sufrir más. Mi vida solo fue dulces locuras. Es lamentable. Bah. Hagamos todas las muecas imaginables. Decididamente. Estamos fuera del mundo. Ni un solo sonido. Mi tacto desapareció. Ah, mi castillo. Mi sajonia. Mi bosque de sauces. Los atardeceres, las mañanas, las noches. Los días. Estoy tan cansado. Debería tener mi infierno para la cólera. Mi infierno para el orgullo. Y el infierno de la caricia. Un concierto de infiernos. Muero de la asitud. Esto es la tumba. Voy hacia los gusanos. Horror de los horrores. Satán. Farsante. Quieres disolverme con tus hechizos. Yo reclamo. Yo reclamo un horquillado. Una gota de fuego. Ah. Ascender otra vez a la vida. Botear nuestras deformidades. Y ese veneno. Ese beso mil veces maldito. Mi debilidad. La crueldad del mundo. Piedad, Dios mío. Ocúltame. Me siento demasiado mal. Estoy escondido y no lo estoy. Es el fuego que se levanta. Con su condenado. Escuchemos la confesión de un compañero de infierno. Oh, divino esposo. Mi Señor. No rehuses la confesión de la más triste de tus siervas. Estoy perdida. Ebria. Soy impura. Qué vida. Perdón, divino Señor. Perdón. Ah, perdón. Cuántas lágrimas. Y cuántas lágrimas todavía para después. Espero. Más tarde, conoceré al divino esposo. Nací sometida a él. Ahora puede golpearme el otro. Actualmente, estoy en el fondo del mundo. Oh, amigas. No. No son mis amigas. Jamás hubo delirios ni torturas semejantes. ¡Qué tontería! Ah. Sufro. Grito. Sufro verdaderamente, cargada con el desprecio de los más despreciables corazones. Todo me está permitido, sin embargo. En fin. Hagamos esta confidencia, a condición de poder repetirla otras veinte veces. Tan opaca. Tan insignificante. Soy esclava del esposo infernal. De aquel que perdió a las vírgenes locas. Es ciertamente ese demonio. No es un espectro. No es un fantasma. Pero a mí que perdí la prudencia que estoy condenada y muerta para el mundo. No me matarán. ¿Cómo os lo describiré? Ya ni siquiera sé hablar. Estoy de luto, lloro, tengo miedo. Un poco de frescura, señor, si quieres. Si tú así lo quieres. Soy viuda. Era viuda. Pero sí. Antes era muy seria. Y no nací para convertirme en esqueleto. Él era casi un niño. Sus misteriosas delicadezas me sedujeron. Olvidé todo deber humano por seguirlo. ¡Qué vida! La verdadera vida está ausente. No estamos en el mundo. Yo voy a donde él va. Es necesario. Y en él se encolerina a menudo conmigo. Conmigo. La pobre alma. El demonio. Es un demonio. Ya lo sabéis. No es un hombre. Él dice. No amo a las mujeres. Hay que reinventar el amor, ya se sabe. Ellas solo pueden ambicionar una posición segura. Obtenida corazón y belleza se dejan a un lado. Solo queda frío de Zen. Único alimento del matrimonio de hoy. O bien encuentro mujeres con los signos de la felicidad. A quienes yo hubiera podido transformar en buenas camaradas mías. Devoradas desde el comienzo por brutos sensibles como gueras. Le escucho convertir la infamia en una gloria. La crueldad en un encanto. Soy de raza lejana. Mis padres eran escandinavos. Se atravesaban las costillas. Bebían su propia sangre. Yo cubriré de indecisiones todo mi cuerpo. Me tatuaré. Quiero volverme horrible como un mongol. Ya verás. Aullaré por las calles. Quiero enloquezar de rabia. Nunca me muestres joyas. Me arrastraría y me retorcería sobre la alfombra. Mi riqueza la querría toda manchada de sangre. Jamás trabajaré. Muchas noches su demonios apoderaba de mí. Y rodábamos juntos y yo luchaba con él. Otras, a menudo ebrio. Acecha en las calles o en las casas para asustarme mortalmente. Con toda seguridad me cortarán la cabeza. Será repugnante. ¡Oh! Esos días en que deseaba andar con aire de crimen. A veces habla, en una especie de jerga enternecida, de la muerte que hace arrepentir de desdichados que ciertamente existen. De trabajos penosos, de despedidas que desgarra los corazones. En los tucurios donde nos embriagábamos. Lloraba al pensar en la gente que nos rodeaba. Rebaño de la miseria. Levantaba a los ebrios en las negras calles. Sentía la piedad de una mala madre por las criaturas. Se alejaba con gentileza de niñita que va al catecismo. Simulaba conocerlo todo. Demercio, arte, medicina. Yo lo seguía como corresponde. Veía todo el decorado. Con que se rodeaba mentalmente. Vestimenta, telas, muebles. Yo le prestaba armas, otro rostro. Veía cuanto le concernía. Como él hubiera querido crearlo para sí mismo. Cuando su espíritu parecía inerte lo seguía lejos. En acciones extrañas y complicadas. Buenas o malas. Estaba segura de no penetrar jamás en su mundo. Junto a su querido cuerpo dormido. Cuantas horas nocturnas he velado. Preguntándome por qué ansiaría tanto evadirse de la realidad. Jamás ningún hombre hizo semejante voto. Reconocía, sin temer por él, que podría representar un serio peligro para la sociedad. ¿Tendrá casos secretos para cambiar la vida? No. Solo los busca, me respondía. En fin. Su caridad está hechizada y yo soy su prisionera. Ningún otro alma tendría fuerza suficiente. Fuerza de desesperación. Para soportarla, para ser protegida y amada por él. Por lo demás, no lo imaginaba con otra alma. Uno ve a su propio ángel, nunca al ángel de otro, creo. Yo residía en su alma como un palacio que se ha desocupado, para no recibir a una persona tan innoble como vosotros. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacerle? Yo dependía de él enteramente. ¿Pero qué pretendía con mi opaca y pusildánime existencia? Él no conseguía que fuese mejor sino haciéndome morir. Te comprendo. Él se encogía de hombros. Así mi pena se renovaba sin cesar y encontrándome cada vez más perdida entre mis propios ojos, como también ante los de aquellos que hubieran querido fijarse en mí, si no hubiese estado condenada para siempre al olvido de todos. Sentía más y más hambre de su bondad, con sus besos y sus cariñosos abrazos. Aquello era un verdadero cielo, un sombrío cielo en el que yo penetraba y en el cual hubiese querido que me dejaran pobre, sorda, muda, ciega. Ya me iba habituando a ello. Yo nos veía como dos buenos niños que pueden pasearse libremente en el paraíso de la tristeza. Nos compenetrábamos. Llenos de emoción trabajábamos juntos. Pero después de una penetrante caricia, él me decía, ¿qué extraño te parecerá todo lo que ha pasado cuando ya no esté, cuando ya no tengas mi brazo bajo tu cuello, mi corazón, para que reposes, ni esta boca sobre tus ojos? Porque tendré que irme muy lejos algún día, pues tengo que ayudar a otros, es mi deber, aunque sea tan poco apetecible, alma querida. Enseguida, yo me presentía ya lejos de él, presa de un vértigo que me precipitaba en las más horribles sombras. La muerte le hacía jurar que no me abandonaría. Veinte veces hizo esta promesa de amante. Era tan frívolo como yo cuando le decía, te comprendo. Ah, jamás me inspiró celos. Creo que no me abandonará. ¿Qué sucedería? Carece de relaciones, no trabajará jamás. Quiere vivir sonámbulo. ¿Bastaría en su bondad y su caridad para darle derecho al mundo real? Hay instantes en que olvido la miseria en que he caído. Él me hará fuerte. Viajaremos. Casaremos en los desiertos. Dormiremos sobre el pavimento de las ciudades desconocidas, sin cuidados, sin penas. O despertaré y las leyes y las costumbres habrán cambiado. Gracias a su poder mágico. El mundo, aunque siga siendo el mismo, me permitirá entregarme a mis deseos, a mis alegrías, a mis indolencias. Oh, la vida de aventuras que existe en los libros de los niños. ¿Me las darás como recompensa por todo lo que he sufrido? No puede. Ignoro su ideal. Me ha dicho que tiene penas, esperanzas. No debo inmiscuirme en eso. Él habla con Dios. Tal vez yo debiera dirigirme a Dios. Estoy en lo más hondo del abismo y ya no sé rezar. Si me explicase sus tristezas, ¿las comprendería mejor que sus sarcasmos? Me ataca. Pasa horas enteras avergonzándome por todo lo que pudo conmoverme en el mundo. Y se indigna si lloro. ¿Ves a ese elegante joven penetrando en la hermosa y calma mansión? Se llama Duval Dufour, Armando Mauricio, qué sé yo. Una mujer se ha consagrado a querer a ese maligno idiota. Está muerta. Con seguridad ahora es una santa en el cielo. Tú me matarás como él mató a esa mujer. Es nuestro destino el destino de los corazones caritativos. ¡Ay! Algunos días se le antojaba que todos los hombres labriosos eran juguetes de delirios grotescos. Se reía a largo rato espantosamente. Luego recobraba sus modales de joven madre, de hermana querida. Si fuera menos salvaje estaríamos salvados. Pero su dulzura también es mortal. Yo estoy sometida a él. ¡Ah! Si seré loca. Quizá algún día él desaparezca maravillosamente. Pero necesito saber si subirá a un cielo y presenciar, aunque sea en parte, la asunción de mi amiguito. Vaya una pareja. A mí, la historia de una de mis locuras. Desde hace tiempo atrás me vanagloriaba de poseer todos los paisajes imaginables. Y me parecían irrisorias todas las celebridades de pintura y la poesía modernas. Gustaba de las pinturas idiotas, ornamentos de puertas, decorados, telas de saltimbanquis en señas, iluminadas estampas populares. La literatura pasaba de moda. Latín de iglesia, libros eróticos sin ortografía, novelas de nuestras abuelas, cuentos de hadas, pequeños libros de infancia, viejas óperas, estribillos bobos, ritmos ingenuos. Soñaba cruzadas, viajes de descubrimiento sobre los que no existen relaciones, repúblicas sin historia, guerras de religión sofocadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los encantamientos. Inventaba el color de las vocales. A, negra. E, blanca. I, roja. O, azul. U, verde. Regía la forma, el movimiento de cada consonante, y con ritmos instintivos me jactaba de inventar un verbo poético, accesible, un día u otro, a todos los sentidos. Reservaba la traducción. Al comiendo fue un estudio, escribía silencios, noches. Anotaba lo inexpresable. Fijaba vértigos. Lejos ya de rebaños, de pájaros, de aldeanos, ¿qué era lo que bebía ante aquella maleza de rodillas, en ese tierno bosque de avellanos, y ese brumoso y tibio mediodía? ¿Qué era lo que bebía ese joven oís? Olmos sin voz, oscurecido cielo, césped sin una flor, en esas amarillas calabazas, lejos ya de mí, de mi choza tan amada. Un licor de oro insípido que nos baña en sudor. Hacía yo de enseña dudosa de hostería. Una tormenta vino a perseguir los cielos. En la virgen arena, el agua de los bosques se perdía y el vendaval de Dios. Su granito arrojaba la marea en el atardecer. Oro veía llorando y no pude beber. Hasta la aurora, en verano, el sueño de amor perdura. Bajo el follaje se esfuma la noche que festejamos. Allí, en sus vastos talleres y ya en mangas de camisa, los carpinteros trajinan bajo el sol de las espérides. En espumosos desiertos tranquilos arman los techos donde luego ha de pintar falsos cielos la ciudad. O por esos artesanos de algún rey de Babilonia, deja Venus los amantes de alma en forma de corona. O reina de los rebaños obsequiales aguardiente, que en paz su fuerza se encuentre mientras esperan el paño en el mar masberidiano. Las antigüallas poéticas formaban gran parte de mi alquimia del verbo. Me habitué a la alucinación simple. Veía con toda nitidez una mezquita en lugar de una fábrica. Una escuela de tambores erigida por ángeles. Calesas por las rutas del cielo. Un salón en el fondo de un lago. Los monstruos. Los misterios. Un título de seinete proyectaba espantos ante mí. Después explicaba mis sofismas mágicos por medios de la alucinación de las palabras. Terminé por encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. Permanecía ocioso. Presa de mi pesada fiebre. Envidiaba la felicidad de las bestias. Las orugas que representan la inocencia de los limbos. Los topos. El sueño de la virginidad. Mi carácter sagriaba. Me despedía del mundo. En una especie de romanzas. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡El tiempo que nos prenda! Tuve tanta paciencia que por siempre olvidé. Sufrimientos, temores. A los cielos se elevan. Y la malsana sete oscurece mis penas. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡El tiempo que nos prenda! Tal como una pradera entregada al olvido. Se explande florecida. De inciensos y cardones. Al uraño zumbido de sucios moscardones. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡El tiempo que nos prenda! Amaba el desierto los vergeles quemados. Las pequeñas tiendas marchitas. Las bebidas tibias. Me arrastraba por calles hediondas. Y con los ojos cerrados. Me ofrecía el sol. Dios de fuego. General. Si queda un viejo cañón sobre tus ruinosas murallas. Bombardéanos con bloques de tierra seca. A los cristales de los espléndidos almacenes. A los salones que la ciudad traje su polvo. Oxida las gárgolas. Colma los tocadores con polvos de rubí ardiente. ¡Oh! El ebrio moscardón en el mingitorio de la posada. Enamorado del sediento y del sedimento y al que el rayo disuelve. Si es que algún gusto me queda, es por la tierra y las piedras. Me desayuno con viento, peñascos, carbones, hierro. De envueltas mis hambres. Las hambres. Que pasten en prado de sones. Que atraigan la suave, la alegre ponzoña de las amapolas. Coman riscos que alguien quiebra. Antiguas piedras de iglesia. O de diluvios de antaño. Panes de los valles pálidos. Aullaba bajo la fronda el lobo escupiendo plumas de un volátil desayuno. Como él. ¡Ay! Yo me consumo. Las frutas, las ensaladas. Solo esperan la cosecha. Pero en el soto la araña no ingiere más que violetas. Que yo duerma. Que yo hierba. En aras de salomón. Corre el caldo por la herrumbre. Para mezclarse al cedrón. En fin. Oh dicha. Oh razón. Aparte del cielo azul. Que es negro. Y viví chispa de oro de la luz naturaleza. De alegría. Adoptaba la más bufonesca y extraviada expresión que dice. Se la volví a encontrar. ¿Qué? La eternidad. Es el sol mezclado al mar. Cumple tu voto alma eterna. Pese a los fuegos del día y de la noche desierta. Así pues te desprendes de los sufragios humanos. Y entusiasmos cotidianos. Para alzar vuelos según. Ya se alejó la esperanza. Nunca ya más su oriente. Tan solo ciencia y paciencia. El suplicio es sin albur. Ha sucumbido el mañana. Brasas ardientes de raso. Es el de ver vuestras llamas. Se la volví a encontrar. ¿Qué? La eternidad. Es el sol mezclado al mar. Me transformé en una ópera fabulosa. Vi que todos los seres tienen una fatalidad de dicha. La acción no es la vida, sino una forma de malgastar una fuerza. Un enervamiento. La moral es la debilidad del cerebro. Me pareció que a cada ser se le debían otras muchas vidas. Ese señor ignora lo que hace. Es un ángel. Esta familia es una carnada de perros. Ante muchos hombres, conversé en voz alta con un momento de una de otras vidas. Así, amé a un cerdo. Ninguno de los sofismas de la locura, de la locura que se recluye, fue olvidado por mí. Podría repetirlos todos. Poseo el sistema. Mi salud peligró. El terror llegaba. Caía dormido durante días enteros y, despierto, continuaba los sueños más tristes. Me encontraba maduro para la muerte y, por una ruta de peligros, mi debilidad me conducía a los confines del mundo y de la Cimeria, patria de la sombra y de los torbellinos. Debí viajar, disipar los encantamientos acumulados en mi cerebro. Sobre el mar, al que amaba como si él debiera alabarme de un estigma, veía elevarse la cruz. Consoladora. Yo había sido condenado por el arco iris. La dicha era mi fatalidad, mi remordimiento, mi gusano. Mi vida sería siempre demasiado inmensa para ser consagrada a la fuerza y a la belleza. La dicha, su diente dulce para la muerte, me advertía al cantar el gallo, ad matutinum al Christus benit, en las más sombrías ciudades. ¡Oh estaciones! ¡Oh castillos! ¡Qué alma carece de vicios! ¡El mágico estudio yo hice de la dicha inerudible! ¡Salud a ella! Cada vez que canta el gallo francés. ¡Ah! No tendré más codicia. Se han cargado de mi vida. Su encanto invade alma y cuerpo y dispersa todo esfuerzo. ¡Oh estaciones! ¡Oh castillos! El instante hay de su fuga será el mismo de la tumba. ¡Oh estaciones! ¡Oh castillos! Eso ha terminado. Hoy sé saludar a la belleza. ¡Ah! La vida de mi infancia. El ancho camino de cualquier tiempo. Sobrenaturalmente sobrio. Más desinteresado que el mejor de los mendigos. Orgulloso de no tener patria ni amigos. ¡Qué tontería fue aquello! Y solo ahora lo advierto. Y solo ahora lo advierto. Tuve razón de despreciar a esos buenos burgueses que no perderán la oportunidad de una caricia. Parásitos del aseo y de la salud de nuestras mujeres. Hoy cuando ellas están tan poco de acuerdo con nosotros. Tuve razón en todos mis desdenes. Puesto que me evado. Me evado. Me explicaré. Ayer no más suspiraba. Cielos. Somos ya bastante los condenados aquí abajo. Llevo ya tanto tiempo en su rebaño. Los conozco a todos. Nos reconocemos siempre. Nos damos asco. La caridad nos es desconocida. Pero somos corteses. Nuestras relaciones con el mundo son correctísimas. ¿No es asombroso? El mundo. Los mercaderes. Los ingenuos. No estamos deshonrados. Pero ¿cómo nos recibiría los elegidos? Ahora bien. Hay gentes ariscas y cofiales. Falsos elegidos. Puesto que se necesita humildad o audacia para abordarlos. Ellos son los únicos elegidos. No son bendecidores. Al recobrar dos céntimos de razón. Eso pasa pronto. Veo que mis malestares provienen de no haberme figurado a tiempo. Que estamos en Occidente. Los pantanos occidentales. No es que la luz me parezca alterada. La forma extenuada. El movimiento extraviado. Bueno. He aquí que mi espíritu quiere asumir íntegramente todos los crueles desarrollos que ha sufrido el espíritu desde el fin del oriente. Pues no es nada lo que quiere mi espíritu. Mis dos céntimos de razón terminaron. El espíritu es autoridad. Exige que permanezca en Occidente. Tendría que obligarlo a callar para concluir como yo quería. Mandaba al diablo las palmas de los mártires. Los resplandores del arte. El orgullo de los inventores. El ardor de los bandidos. Retornaba al oriente. A la primera y eterna sabiduría. Parece un sueño de grosera pereza. No pensaba ni remotamente, sin embargo, en el placer de eludir los sufrimientos modernos. No tomaba en cuenta la sabiduría bastarda del Corán. Pero ¿no es realmente un suplicio que, desde esa decidiación de la ciencia al cristianismo, el hombre se burle, se pruebe las evidencias, se hinche de placer al repetir esas pruebas y solo viva en tal forma? Tortura sutil, tonta, fuente de mis devagaciones espirituales. La naturaleza quizá pudiera hastiarse. El señor Putom ha nacido con Cristo. ¿No será porque cultivamos la bruma? ¿Comemos la fiebre con nuestras legumbres acuosas, y la embriaguez, y el tabaco, y la ignorancia, y las abnegaciones? ¿Se encuentra todo esto muy lejos del pensamiento de la sabiduría de Oriente, la patria primitiva? ¿Para qué un mundo moderno si se inventan semejantes venenos? Las gentes de iglesia dirán, entendido. ¿Pero tú quieres referirte al Edén? No hay nada para ti en la historia de los pueblos orientales. Es cierto. Pensaba en el Edén. ¿Qué significa para mí sueño la purera de las razas antiguas? Los filósofos. El mundo no tiene edad. La humanidad se desplaza simplemente. Te encuentras en Occidente, pero eres libre de habitar en tu Oriente, tan antiguo como te haga falta, y de habitarlo a gusto. No seas un vencido. Filósofos, sois de vuestro Occidente. Espíritu mío, ten cuidado. Nada de medios de salviación violentos. Ejercítate. ¡Ah! La ciencia no avanza lo suficientemente veloz para nosotros. Pero advierto que mi espíritu duerme. Si a partir de ese instante siempre estuviese completamente despierto, alcanzaríamos bien pronto la verdad, que quizá no circunde con los ángeles en llanto. Si hasta ahora hubiese permanecido despierto, yo no habría cedido a los instintos deleterios en una época inmemorial. Si siempre él hubiera estado despierto, navegaría yo en plena sabiduría. ¡Oh, pureza! ¡Pureza! Es este minuto de vigilia el que me ha proporcionado la visión de la pureza. Por el espíritu se va a Dios, desgarrador infortunio. El trabajo humano. Explosión que ilumina mi abismo de vez en cuando. Nada es vanidad. Hacia la ciencia y adelante, exclama el eclesiastes moderno. Es decir, todo el mundo. Y sin embargo los cadáveres de los malvados y de los holgazanes ven sobre el corazón de los otros. ¡Ah, rápido! Un poco rápido. Allá lejos, más allá de la noche. Esas recompensas futuras, eternas. ¿Las eludiremos? ¿Qué puedo hacer? Conozco el trabajo. Y la ciencia es demasiado lenta. Que la plecaria alopa y la luz brama. Bien lo veo. Es demasiado simple y hace demasiado calor. Prescindirán de mí. Tengo mi deber. Pero me enorgullecería, como muchos, dejándolo a un lado. He malgastado mi vida, vamos. Fincamos, holguemos, oh, piedad. Y existiremos divirtiéndonos, soñando amores monstruosos y universos fantásticos. Quejándonos y combatiendo las apariencias del mundo. Saltimbanqui, mendigo, artista, bandido, sacerdote. Sobre mi lecho de hospital, el olor del incienso retornó a mí tan potente. Guardián de aromas sagrados. Confesor. Mártir. Reconozco en todo esto la sucia educación de mi infancia. ¿El qué? Andar mis veinte años. Si los otros andan veinte años. No. No. Ahora me revelo contra la muerte. El trabajo resulta excesivamente liviano para mi orgullo. Mi traición al mundo significaría un suplicio demasiado breve. A último momento, atacaría diestra y siniestra. Entonces, oh, pobre alma querida, la eternidad nos habría perdido para nosotros. ¿Acaso no tuvo una vez una juventud amable? ¿Heroica? ¿Fabulosa? ¿Digna de inscribirse en hojas de oro? Demasiada suerte. ¿Por qué crimen? ¿Por qué error he merecido mi actual debilidad? ¿Ya que pretendéis que las bestias sollozan de dolor, que los enfermos desesperan, que los muertos sueñan mal? ¿Intentad relatar mi caída y mi sueño? ¿Ya no logro expresarme mejor que el mendigo con sus continuos pater y ave maña? ¿Ya no sé hablar? ¿Hoy creo, sin embargo, haber terminado la relación de mi infierno? En verdad era el infierno, el antiguo, aquel cuyas puertas abrió el hijo del hombre. Desde el mismo desierto hasta la misma noche, mis fatigados ojos siempre se abren a la estrella de plata. Siempre, sin que se conmuevan los reyes de la vida, los tres magos, el corazón, el alma, el espíritu. Cuando iremos más allá de las playas y los montes, a saludar el nacimiento del nuevo trabajo, la nueva sabiduría, la fuga de los tiranos y de los demonios, el fin de la superstición, a adorar los primeros, la natividad sobre la tierra, el canto de los cielos, la marcha de los pueblos, esclavos. Esclavos, no maldigamos a la vida. El otoño ya. Pero ¿por qué añorar un sol eterno cuando estamos empeñados en descubrir la claridad divina, lejos de las gentes que mueren en las estaciones? El otoño. Vuelvo a verme, la piel devorada por el fango y la peste, lleno de gusanos aún mayores en el corazón, tendido entre desconocidos sin edad, sin sentimiento. Hubiera podido morir allí. Horrible vocación. ¡Execro la miseria! Y temo al invierno por ser la estación del confort. A veces veo en el cielo playas sin fin cubiertas de blancas naciones jubilosas. Por encima de mí, un enorme navío de oro agita sus pabellones multicolores en las brisas de la mañana. He creado todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas. He tratado de inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevos idiomas. Creí adquirir poderes sobrenaturales. Y bien, debo enterrar mi imaginación y mis recuerdos. ¡Bella gloria de artista y de narrador perdida! Yo, yo que me consideré ángelo mago, dispensado de toda moral, soy restituido a la tierra con un deber que hay que buscar y una rugosa realidad que es necesaria estrechar. ¡Patán! ¿Me engaño? ¿La caridad sería, para mí, hermana de la muerte? En fin, pediré perdón por haberme nutrido de falsedad y adelante, pero ni una mano amiga. ¿Y a dónde pedir socorro? Sí, la nueva hora al menos es muy severa. Porque puedo decir que alcancé la victoria. El rechinar de dientes, los silbos del fuego, los suspiros pestíferos se moderan. Todos los inmundos recuerdos se desvanecen. Mis últimos pesares escapan. Celos de los mendigos, los bandoleros, los amigos de la muerte, los retardados de toda especie. ¡Condenados! ¡Si yo me vengase! Hay que ser absolutamente moderno. Nada de cánticos. Conservar lo ganado. Dura noche. La sangre reseca humea sobre mi rostro. Y detrás de mí solo tengo ese horrible y diminuto arbusto. El combate espiritual es tan brutal como la batalla de los hombres. Pero la visión de la justicia es el placer de Dios únicamente. Entre tanto es la víspera. Recibamos todos los influjos de vigor y de auténtica ternura. Y al llegar la aurora, armados de ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. ¿Qué hablaba yo de mano, amigo? Es una ventaja considerable poder reírme de los viejos amores engañosos y cubrir de vergüenza esas parejas embosteras. He visto allá el infierno de las mujeres. Y me será posible poseer la verdad en un alma y un cuerpo. Y me será posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.